Hola Pásame aquí, pasame allá Quiero que se entiende Gracias, Alfredo Yo voy a seguir a todos los que tienen regalitos para que los que hayan querido Quiero escribirme, Alfredo, por favor Para que se entiende Gracias, Juan, gracias a un domingo Hola, Faja Hola Hola Antonio y Meme Marc Vampiro Después de terminar el live empieza una lista de quienes me han donado y dice seguir también Gracias, Antonio Gracias Gracias Meme Gracias, Jorge Chico Gracias por el que me Baja Ayúdame aquí Toma lo que tengo Por favor Gracias 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 Meme Meme Gracias Gracias 506 506 Gracias 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 Esos son los que necesito Miren voy a seguir a lo que me vi en ese cuadernudo Guatón, Miami Sigo Miami Vamos chicos Hola, metadó Vamos chicos Vamos chicos, vamos chicos El regalo del objetivo Mission online Buenos días, buenos días Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Ya te sigo, García Ahí se puede ganar, o sea Voy a seguir García, no me sigues Voy a seguir a los que me envían El objetivo Mira, ese Miami Te pasó el tiempo Bien Compartiendo todo el live Vamos Entonces yo Estaba diciendo Lo de ser machista Hola Julio Le decía Gracias Mauricio Gracias Mauricio Gracias Julio Y le decía Para mí Ser machista Ni siquiera Gracias Gracias No es algo que Tienen que verlo con La leprosa Ser machista Es más Ser machista en esta sociedad Que vivimos en una igualdad Donde Donde El movimiento Feminista Que yo Que vivimos en una igualdad A continuación Que nos fijas Que nos fijas Gracias.